3.1, 1, 2, 3.1, 1, 2, 3.1, 1, 2, 3.1 Las posibilidades que ofrezca Canales, sabiendo que al final la banda puede subirla más odriozola. Fíjate dónde, es que necesita más valor, necesita más contacto. Ahí va Sergio Canales, entregando ahora para Juanmi. Juanmi de nuevo con Canales, el centro de Canales. Ojo al error y el gol. Gol. Gol de Carlos Vela para la Real Sociedad, penalizando un error tremendo del Sevilla. De su defensa, a la hora de despejar ese balón, parecía que tenía la situación controlada. La zaga del conjunto andaluz, pero nada más lejos de la realidad. Se hizo un lío tremendo. La zaga del conjunto de Jorge Sampaoli y ahí estaba ese hombre, Carlos Vela para aprovecharlo. Lo vemos de nuevo, la pone Canales, no logra despejar el Sevilla. Lo intentaba Escudero, rebota en las piernas de Enzonzi. Y finalmente Carlos Vela acaba remachando la acción en el gol. Era el inglete el que despeja, luego le pega Enzonzi. Y ahí Carlos Vela no perdona para el empate a uno. Por partes, Canales hace más. Y Ollarzabal es un futbolista que me encanta, pero ha hecho más Canales en 30 segundos. Gracias. Gracias.